En Chacao hemos trabajado también muy duro el tema de la pandemia, toda la cuarentena hemos estado muy cerca de nuestros vecinos, afortunadamente hasta ahora el municipio de Chacao no ha tenido tantos casos, pero estamos trabajando muy cerca de nuestra gente para evitar que esta pandemia, que este flagelo se propague. Hace un par de días lanzamos un programa que se llama Unidos por Chacao, que ya abarca a más de 850 edificios y a todas las asociaciones de vecinos, y en tiempo real estamos atendiendo las necesidades de esta gente, llevándole a los más vulnerables, sobre todo, atenciones en cuanto a medicamentos, medicamentos para enfermedades crónicas, también estamos llevándoles tapabocas, gel antibacterial, información permanente. Ya hoy estamos iniciando precisamente un recorrido donde iniciaremos la desinfección de 89 edificios en los Palos Grandes, llevaremos material informativo y también durante el día llevaremos gel y máscara tapabocas. Un trabajo muy duro, pero es necesario hacerlo y hacerlo en equipo con nuestros vecinos. Creo que es un momento en el que todos debemos ser solidarios, todos debemos trabajar. Esta pandemia está afectando al mundo entero y yo creo que nuestro municipio ha sido ejemplo de organización vecinal, de trabajo, de respeto y lo más importante, de cuidarnos entre todos. Las autoridades hacemos una parte, pero el resto de los habitantes del municipio, no solamente los que residen, sino los comerciantes y todo el que hace vida en Chacao, también forma parte de esta ayuda y esta solución para que nuestro municipio sea más seguro. Seguimos trabajando. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.